Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Iñaki y, por supuesto, a Ione Martínez Palacios, que me hayan invitado a participar en este magnífico congreso. Y, bueno, en segundo lugar, quiero agradeceros a todas las personas que estáis aquí, vuestra presencia. Yo voy a hacer una reflexión sobre la prostitución. Y más que sobre la prostitución, fundamentalmente sobre la prostitución, pero entendiendo que la prostitución es el núcleo sobre el que está construida una industria, la industria internacional del sexo. ¿Por qué me parece que es muy importante estudiar la prostitución? ¿O por qué yo he estado en los últimos cuatro o cinco años trabajando este tema? Bueno, por una razón. Porque la prostitución nos proporciona un emplazamiento simbólico y un emplazamiento material excepcional para poder entender cuáles son las lógicas que regulan el capitalismo neoliberal, pero también cuáles son las lógicas que gobiernan los patriarcados contemporáneos. Yo me echo una pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo es posible que la prostitución hace tres décadas fuese un pequeño negocio o un pequeño conjunto de negocios artesanales sin ningún tipo de impacto económico? ¿Y cómo ahora la prostitución se ha convertido en un sector económico que oscila entre ser, a veces el primero, a veces el segundo, a veces el tercero, en términos de beneficios a escala global en el marco de las economías ilícitas? ¿Cómo es posible que se haya producido esa transformación? Eso es lo que quisiera explicar. Yo creo que a esta pregunta o a esta reflexión hay dos respuestas. Una de ellas tiene que ver con el papel que ha adquirido la sexualidad en el último medio siglo, más o menos. A partir de la revolución sexual, en los años 60, a partir de mayo del 68, la sexualidad se va a colocar en el centro del imaginario colectivo. En mayo del 68, uno de los elementos sobre los que se va a articular va a ser una sobre la idea de que la sexualidad puede ser una vía de liberación humana, que la sexualidad puede ser, bueno, puede ser, no, debe ser y será, señalaban, por ejemplo, Wilhelm Reich, una energía fuertemente emancipadora. A partir de los años 60 se va a iniciar lo que una socióloga marxista, que a mí me gusta mucho, que se llama Eva Illouz, habla de la abundancia sexual. Bueno, yo en realidad lo que quiero explicar es que la sexualidad se va a colocar en el centro, en el propio corazón del imaginario colectivo a partir de los años 60 y esa propuesta que va a salir de mayo del 68 y de la revolución sexual, de que la sexualidad es un camino emancipador, va a ser una propuesta no homogénea, sino que va a ser una propuesta diferente según se haga para hombres y para mujeres. Para los varones, la idea de esa sexualidad va a ser efectivamente liberadora, pero, sin embargo, la idea de sexualidad que van a recibir las mujeres a partir de la revolución sexual y de mayo del 68 no va a ser una idea liberadora, sino más bien, y aquí tengo que citar necesariamente un magnífico libro que escribió Carol Peitman en 1985, que se llama El contrato sexual, donde ella explicará que realmente la revolución sexual, mayo del 68, la propuesta que tienen sobre la sexualidad para las mujeres se va a inscribir básicamente en la idea de que los varones tienen el derecho a acceder sexualmente a los cuerpos de las mujeres y las mujeres, a su vez, van a recibir la propuesta de que tienen que estar en una situación de disponibilidad sexual para los varones. Bueno, lo que quiero decir con esto, en definitiva, es que las mujeres en las sociedades patriarcales siempre han sido definidas como sexualidad, por supuesto. De hecho, la propia idea de patriarcado está construida sobre la apropiación de las capacidades sexuales y reproductivas de las mujeres. Por lo tanto, que las mujeres hayan sido definidas como sexualidad forma parte del orden natural de las cosas patriarcales, por decirlo de esta manera. Sin embargo, a partir de los años 80, se va a asignar una sobrecarga de sexualidad a las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si las mujeres hemos sido definidas como sexualidad en las sociedades patriarcales, si la sexualidad ha cobrado un papel fundamental a partir de los años 60, a partir, sin embargo, de los años 80, con la aparición de las políticas económicas neoliberales, la sexualidad se va a inscribir en un grandísimo negocio. En un grandísimo negocio en el que este proceso de sobrecarga de sexualidad lo podemos ver en la publicidad, lo podemos ver en la industria de la moda, lo podemos ver en la industria del calzado y lo vamos a ver sobre todo, sobre todo, lo vamos a ver en la pornografía. ¿Por qué estoy hablando de este proceso de sobrecarga, de asignación de sobrecarga de sexualidad a las mujeres? Porque sin esta resignificación de la sexualidad para las mujeres, no se podría entender este proceso intenso de legitimación de la prostitución. La prostitución se ha convertido en la gran industria que hoy es, en primera instancia, porque se ha colocado en el centro del imaginario colectivo, como si la prostitución fuese el resultado de un contrato libre que establecen mujeres que no tienen recursos y que necesitan hacerse con ellos, y varones que sí tienen recursos, y por lo tanto que nace de un contrato que es libre. El segundo elemento por lo que la prostitución se ha convertido en la gran industria que es hoy se debe precisamente a las políticas económicas neoliberales, y esto es lo que quiero explicar con más detalle, porque dice una teórica británica que se llama Sheila Jeffries, dice que la prostitución solamente puede ser entendida en el marco de la economía política, y es en este marco precisamente en el que podemos entender esta transformación de un pequeño conjunto de negocios artesanales que no tienen ningún impacto económico a esta gran industria en la que se ha convertido hoy. El origen de esta conversión o de esta transformación lo vamos a localizar a final de la década de los 70, más bien en la década de los 80, y va a desarrollarse de la siguiente forma. Cuando comienzan las políticas económicas neoliberales y comienzan los procesos de globalización económica, vamos a descubrir cómo hay algunos países y cómo hay algunas zonas en el mundo que no van a poder engancharse a la economía global, y no van a poder engancharse a la economía global porque tienen unos aparatos productivos antiguos, obsoletos. Vamos a contemplar, por ejemplo, esto lo vamos a ver en Centroamérica, lo vamos a ver en América Latina, lo vamos a ver en partes de Asia, vamos a ver cómo hay burguesías locales y cómo hay empresariados locales de estas zonas del mundo que no se van a poder enganchar a la economía global, que van a ver cómo sus negocios experimentan una crisis muy significativa, nos vamos a encontrar con muchos empresarios que van a contemplar con auténtico estupor cómo van a perder, se van a venir abajo sus negocios, cómo van a perder patrimonio. Y estos empresarios, estas burguesías nacionales, van a encontrar la posibilidad de reconstruir sus economías y lo van a encontrar en las economías ilícitas. Es decir, el tráfico de drogas, la industria del sexo, la venta de armamento nuclear, la venta de órganos, se van a configurar realmente como una auténtica estrategia de desarrollo para determinadas zonas del mundo y para determinados países. Aquí me gustaría muchísimo citar a Saskia Sassen. Saskia Sassen va a hablar de la aparición de nuevas clases de servidumbre en el marco del capitalismo neoliberal. Yo lo que quiero explicaros es que en los países, y aquí también no me queda más remedio que citar a Sousa Santos, cuando habla de los países centrales, bueno, pues en los países centrales vamos a encontrar, vamos a ver con mucha claridad a estas nuevas clases de servidumbre. Por ejemplo, las mujeres que son exportadas desde esas zonas del mundo, son exportadas para la explotación sexual, vamos a ver a enormes cantidades de hombres y de mujeres que vienen a trabajar como inmigrantes en unas condiciones parecidas a las del capitalismo como en la revolución industrial, en el siglo XIX. Estas nuevas clases de servidumbre que se van a formar en Occidente, pero no solamente en Occidente, se van a formar también en los países que Sousa Santos denomina como países periféricos, van a venir en unos circuitos que también Saskia Sassen va a conceptualizar como circuitos semi-institucionalizados. Y esto es lo que os quiero explicar, esto es enormemente importante para comprender esta industria. Estos circuitos semi-institucionalizados, en realidad, se los denomina Saskia Sassen como semi-institucionalizados porque son alentados desde esos países que tratan de reconstruir sus economías. Y os voy a poner un ejemplo. En los países de Centroamérica, los coches que llevan a la gente, los llaman coyotes, que llevan a gente de América Latina hacia Estados Unidos, pues, por ejemplo, en El Salvador o en Guatemala, durante algunas épocas, la policía ha tenido la orden de que sacasen a los niños y a las niñas que iban en estos coches y que solamente dejasen que fuesen personas adultas, bueno, fundamentalmente mujeres, por una razón. Porque si los niños y las niñas se quedan en sus países de orígenes, así se van a asegurar en estos países que quienes se van fuera a trabajar van a enviar remesas de dinero y así van a reactivar la economía del país. Bueno, pues, estos circuitos semi-institucionalizados los son porque las élites económicas de esos países tienen un interés extraordinario en exportar a mujeres para la explotación sexual porque es la garantía de que puedan reconstruir sus precarias y obsoletas economías nacionales. Esto lo estoy explicando porque daría la impresión de que la prostitución, tal y como nos lo cuentan, tal y como se ha construido, se está construyendo de una manera muy interesada un relato sobre la prostitución, como si la prostitución fuese el resultado de un contrato libre entre dos personas que están en una situación de una relativa igualdad. Hay quien tiene algo para ofrecer y hay quien tiene algo para tomar eso y dar a cambio dinero. Yo lo que quiero explicaros es que este relato que se está construyendo y que se está contando sobre la prostitución es un relato interesado, pero que, sin embargo, no es verdad. Y no es verdad porque la prostitución es una… la industria internacional del sexo es un sector económico fundamental en los procesos de acumulación capitalista. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cuando da préstamos de ayuda estructural, una de las condiciones que pone para hacer estos préstamos, y es una condición que la pone, por supuesto, porque así se sabe que se va a devolver esa deuda, una de las condiciones que pone es que se haga una industria que lo llaman del ocio y del entretenimiento. La industria del ocio y del entretenimiento en realidad es prostitución de niñas y de mujeres y es juego. Son casinos. En una parte se gana dinero y en la otra parte se blanquea. Bueno, pues en Madrid una política Esperanza Aguirre, enormemente corrupta, esa fue la propuesta que hizo y además luchó muchísimo para que se hiciese precisamente esto a las afueras de Madrid, un complejo que se iba a llamar Eurovegas, en el que se iban, por cierto, a suspender algunos de los derechos, en fin, se iba a poder fumar, en fin, se iban a… Bueno, pues lo que quiero explicar con esto es que la prostitución no es una especie como de fenómeno social espontáneo en el que algunas personas, algunas mujeres, vienen porque son pobres de una manera espontánea, desembocan naturalmente en la prostitución, sino que la prostitución, tal y como funciona ahora, tiene unos grados extraordinariamente importantes de diseño y que el FMI, las instituciones del capitalismo internacional, están enormemente interesadas en la construcción de este sector económico. La prostitución parecería que es, en realidad, que está formada por las mujeres que están en la prostitución, mujeres siempre que en su mayoría, y cuando digo mayoría, es mayoría no del 51%, sino más del 90%, son mujeres que vienen de una situación de pobreza extrema, no todas, pero por supuesto, sí, casi todas, vienen de países… Por ejemplo, un ministro de Economía de Tailandia hizo la siguiente declaración. Necesitamos sacrificar a una generación de mujeres para reconstruir nuestra economía. Yo pensaba, al principio, cuando me puse a estudiar sobre prostitución, yo pensaba que este tipo era un animal, sin más. Poco tiempo después leí como otro ministro de Gabón hizo la misma declaración, nada más que este no pensaba que había que sacrificar a una generación de mujeres, sino que pensaba que era necesario sacrificar quizá a dos o tres generaciones de mujeres para reconstruir la economía de ese país. Por lo tanto, importantísimo entender este fenómeno social en el marco del diseño del nuevo y salvaje capitalismo que está produciendo una cadena infinita, no solamente de desigualdad, sino de expulsiones. Y creo que es en este sentido en el que hay que entender precisamente la prostitución, aunque con esta idea de las expulsiones, con este concepto de Saskia-Sasen, querré terminar. La prostitución decía que es una industria extremada, es un sector económico extremadamente complejo. Parecería que solamente quienes intervienen en este sector económico parecería que son solamente las mujeres que vienen en los países centrales, más del 90% parece ser, vienen de países con altísimas tasas de pobreza y parecería que quienes intervienen son estas mujeres, después son los demandantes de prostitución, los puteros, los prostituidores, como queramos llamarles. No, desde luego, yo no les llamaré clientes. Creo que es fundamental deshacernos de este concepto, porque una de las cosas que ha aparecido en todo lo que tiene que ver con la prostitución es que el capitalismo neoliberal ha impuesto un nuevo lenguaje. Las mujeres que están en prostitución son trabajadoras sexuales, a veces son trabajadoras por cuenta ajena, a veces son trabajadoras por cuenta propia. Es su fuerza de trabajo la que están vendiendo. Es decir, uno de los instrumentos que tiene el capitalismo para legitimarse es la de resignificar el lenguaje. Y desde luego, si hay un lugar en el que se puede apreciar la resignificación del lenguaje, donde se elimina la dimensión de explotación y la dimensión de opresión que tiene la prostitución, pues desde luego se puede ver en este lenguaje. Ya no es explotación, sino que es un contrato libremente firmado por dos partes que se señalan que están en una situación similar. Pero, sin embargo, la prostitución no está formada solamente por los puteros, por las mujeres que están en prostitución y por los proxenetas, que muchos de ellos se quieren blanquear como si fuesen nuevos empresarios. La prostitución es una industria extremadamente compleja que está formada por muchísimos actores. Y yo solamente os quiero decir algunos. Es muy importante saber los actores que forman esta industria, porque si quisiéramos hacer algún tipo de política pública, que si tenemos un plan para desactivar la prostitución, necesitamos saber quiénes son los actores que lo forman, porque los actores que lo forman son quienes extraen beneficios. Y os voy a decir algunos para que entendamos la complejidad de esta industria y también los intereses que están en el fundamento de este sector económico y que están muy interesados por mantener y por sostener esta industria. Por ejemplo, por supuesto, los burdeles. Por supuesto, una cantidad enorme de pisos en los que quienes alquilan estos pisos, pues los alquilan ganando un alquiler superior al que se pueden permitir el lujo de pedir un alquiler superior al que piden, por ejemplo, para alquilárselo a una familia, a personas que no están en esta industria. Por ejemplo, los hoteles. Por ejemplo, los restaurantes. Por ejemplo, los bares. Por ejemplo, los taxis. Los taxistas no cumplen el mismo papel. En un país como Birmania, por ejemplo, donde hay un grupo de taxistas que están empleados por los grandes proxenetas y que van a buscar como si fuesen guardianes, como si fuesen guardas jurados o guardianes, como si fuesen mercenarios a las mujeres o a las niñas que se escapan. Aquí no, pero en fin, aquí hay un conjunto también de taxistas que cobran el doble por el servicio de ir a buscar a mujeres al aeropuerto, a las estaciones de autobuses, a las estaciones de tren, porque los burdeles cambian a las mujeres cada 27 o cada 28 días, porque los demandantes de prostitución, los puteros, quieren la renovación de la mercancía. Porque además de lo que estamos hablando es de esto, de la mercantilización de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres. Por ejemplo, las farmacias. En los lugares en los que hay burdeles, en los lugares en los que hay zonas acotadas, pues las farmacias ganan muchísimo dinero y ganan muchísimo dinero porque las mujeres que están en prostitución tienen permanentemente enfermedades, tienen infecciones en la boca, tienen infecciones en la vagina, tienen muchísimas enfermedades y necesitan continuamente medicinas. Por ejemplo, algunas peluquerías. Los prostíbulos, muchas mujeres apenas salen de los prostíbulos y hay personas que van a cortarles, que van a arreglarles el pelo y que, por supuesto, les cobran unas cantidades que son millonarias por algo que te puede costar en una peluquería normal, te puede costar 25 euros o 30 euros, pues en los burdeles les cobran 60. La industria que está en el fundamento, o el conjunto de actores que forman la prostitución es un conjunto de actores que salen y que entran continuamente y que no son los mismos actores en todos los países. Por ejemplo, las agencias de viajes, por ejemplo, toda la industria de la pornografía, todo esto forma, o clubs distintos, todo esto forma una industria que proporciona muchísimos beneficios y que hay, por supuesto, pues muchos actores sociales que no quieren o muchos actores económicos que no quieren, sino que están luchando de una forma titánica para que se pueda mantener esta industria. Por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, los periódicos tienen anuncios, han tenido, ¿no?, salvo algunos, ¿no?, pues por ejemplo, Público, por ejemplo, el diario Punto Es, por ejemplo, Veinte Minutos, fueron los primeros periódicos que decidieron no poner anuncios sobre prostitución. Y, claro, abrir la página de los anuncios sobre prostitución en los periódicos nos devuelve la imagen verdaderamente de unos... Yo creo que no podríamos hablar solamente de explotación sexual, creo que tendríamos que dar un paso más y tendríamos que hablar efectivamente de esclavitud sexual, ¿no? Hace muy poco tiempo, creo que ha sido hace unos meses, cuando el país ha decidido en esa operación de blanqueo, ¿no?, que está haciendo este periódico, ¿no?, que ya se ha convertido definitivamente en un periódico de derechas, bueno, dicen de centro-derecha, ¿no?, pero, en fin, de derechas, ¿no?, donde casi todos los días hace propaganda, ¿no?, de ciudadanos, que antes lo hacía de una manera subterránea y ahora ya no se corta nada, ¿no?, pues hace muy poco tiempo que este periódico renunció a estos, a los anuncios, pero renunció en realidad no porque quisiera renunciar a los 12.000 euros diarios que cobraba hace tres o cuatro años por estos anuncios, sino porque realmente ya todo este negocio donde está funcionando es por internet, ¿no?, entonces no ha sido una renuncia, digamos, de carácter ético, sino más bien ha sido debido a otras razones. Bueno, quiero dejar aquí esta parte porque quisiera, aún tengo, ¿no?, como un rato, cinco o diez minutos, bueno, porque quería terminar con otra cosa. Antes quería hacer un resumen para pasar a una tercera parte. Es decir, yo lo que he tratado de contar es que la prostitución se ha convertido en una gran industria, que esta grandísima industria en la que se ha convertido forma parte de las nuevas lógicas del capitalismo neoliberal y que la legitimación de la prostitución está relacionada con el desarrollo que ha tenido la sexualidad a partir de los años 60 hasta ahora y cómo esa resignificación de la sexualidad ha obedecido a intereses patriarcales y también a intereses capitalistas neoliberales. Dicho esto, yo ahora lo que quisiera explicar es que aunque este congreso pudiese darnos la idea de que los pensamientos críticos tienen en la universidad un lugar muy significativo, obviamente sabemos que no es así. Las teorías críticas de la sociedad en la universidad, en la academia, ocupan lugares que son, ocupan los márgenes. Hubo un tiempo en que el marxismo y los pensamientos críticos ocupaban un lugar mucho más central, pero a partir quizá de la caída del muro de Berlín, de ese texto del que hablaba Bob, del texto este de Fukuyama, eso va a marcar un punto simbólico extraordinariamente importante y las teorías críticas de la sociedad van a ser empujadas a unos márgenes muy poco significativos con lo que esto significa, que se tiene mucha menos financiación, con lo que, en fin, con muchísimos elementos. Pero yo no quiero hablar de eso, yo de lo que quiero hablar, sobre la reflexión que quiero hacer es que, hasta hace relativamente muy poco tiempo, en la universidad, se han hecho reflexiones sobre la prostitución, entendiendo que la prostitución era el resultado de un contrato libre y como desde hace muy poquitos años estamos construyendo desde la universidad, desde los pensamientos críticos, desde estos lugares un poco marginales, estamos construyendo un marco interpretativo nuevo en el que se está entendiendo la prostitución como lo que realmente es, como una explotación sexual, como uno de los elementos fundamentales para la reproducción del capitalismo neoliberal y, por supuesto, de los patriarcados contemporáneos, pero no solamente, y yo lo que quería explicar son tres o cuatro elementos que formarían parte de este marco interpretativo y creo que sin los cuales no se puede entender la industria del sexo. El primer elemento que es fundamental de este marco interpretativo es que tenemos que hacer una distinción entre lo que es la prostitución como una institución y lo que son las mujeres que están en prostitución. De modo que la institución debe ser sometida a crítica y, sin embargo, tenemos que establecer unos elementos de solidaridad con las mujeres que están en prostitución y, por supuesto, tenemos que pensar en diseñar unas políticas públicas integrales de apoyo para las mujeres que están en prostitución. Dicho esto, también quiero decir que desde este marco interpretativo crítico pensamos quienes tenemos esta posición crítica no pensamos que no puede haber ningún tipo de política que criminalice a las mujeres que están en prostitución. Este es un elemento fundamental de las posiciones en las que yo me inscribo que son las posiciones abolicionistas. Desde el abolicionismo no se pone en cuestión ni se interpela las decisiones que toman en un momento determinado con mayor libertad o con menor libertad las mujeres. Lo que se cuestiona es la institución que hace posible que haya mujeres que tengan que desembocar en estos espacios de explotación. Por lo tanto, este es un elemento que es importante entender esta distinción entre la institución y las personas. El segundo elemento que es muy importante es que, en este marco interpretativo, es que no se puede entender la prostitución si no es en la intersección de tres sistemas de poder, que es el capitalista neoliberal, el patriarcal y el étnico-racial. Es fundamental que entendamos que las mujeres que están en prostitución en los países centrales no solamente es que sean mujeres que vienen de países con altas tasas de pobreza, sino que en esos países con altas tasas de pobreza, las mujeres que desembocan en la prostitución son mujeres que vienen de comunidades culturales que son inferiorizadas. Por eso, Sheila Jeffries, cuando habla de la prostitución, habla de que la prostitución es ese espacio, ese emplazamiento que nos permite entender lo que ella conceptualiza como colonialismo sexual. Mujeres que vienen de países pobres a Occidente y que son los varones occidentales los que acceden a la sexualidad y a los cuerpos de estas mujeres o que si no a través del turismo sexual varones europeos que van a esos países a acceder a la sexualidad y a los cuerpos de esas mujeres. Por lo tanto, en la intersección de estos tres sistemas de poder podemos entender esta industria. El tercer elemento que me parece que es muy importante de este marco interpretativo es que quiero que veáis cómo cuando cómo se ha creado un imaginario sobre la prostitución en el que cuando vemos la prostitución vemos a mujeres que están prostituidas. Por ejemplo, dicen que las mujeres que están en prostitución en el Estado español dicen que son aproximadamente 300.000. Otros dicen que son 200.000, otros dicen que son 100.000. En las economías ilícitas es muy difícil hacer análisis que sean análisis cuantitativos solamente son análisis aproximados y sin embargo los varones españoles que acuden a la prostitución dicen todos los estudios que se hacen que son aproximadamente cuatro de cada diez. La pregunta es cómo es posible que en el imaginario de la prostitución ocupe un lugar fundamental las mujeres que están en prostitución y sin embargo los puteros estén en un lugar en el que no se ven y que en este imaginario prácticamente no existen. Bueno, pues en este marco interpretativo crítico hacemos lo que se hace en todos los marcos interpretativos críticos y es que tratamos de colocar aquello que ha sido subteorizado teóricamente tratamos de teorizarlo y de colocarlo en el centro. Aquello que ha sido no visibilizado subidentificado teóricamente tratamos de colocarlo en un lugar que se pueda ver. Por lo tanto en este marco interpretativo los puteros son considerados un actor fundamental en el sostenimiento y en la reproducción de esta institución que contribuye de una manera decisiva a la explotación sexual. Y después creo que me faltan tres o cuatro minutos ¿verdad? Y después quisiera hablar de otro elemento este relato que se ha construido sobre la prostitución se apoya en la idea de la libertad de elección se apoya en la idea del consentimiento ¿cómo es posible que podamos cuestionar un contrato que se ha construido que se ha pactado libremente entre dos partes? Una parte que tiene unas necesidades y otra parte que tiene otras necesidades Una parte que tiene algo que ofrecer y otra parte que tiene algo que ofrecer Y yo solamente quiero casi terminar con esta idea Yo quisiera volver un poco en dos minutos Iñaki Quiero volver al siglo XVIII pero no os asustéis un solo minuto a la modernidad a la ilustración En la ilustración va a haber dos teorías dos gérmenes de dos teorías políticas distintas por una parte la teoría política liberal y por otra parte una teoría política que podríamos llamarla quizá democrática radical que es la que encarna Rousseau y la teoría que después en el siglo XIX va a ser la teoría política liberal que es la que sobre todo encarna Locke y Hume dice dice Locke que todos los individuos tienen que tener tanta libertad tanta, tanta, tanta que su libertad debe llegar tan lejos que pueden deben de tener el derecho a decretar su propia esclavitud el propio Locke dice que todo que el cuerpo de las personas debe ser que las personas deben de tener el derecho a mercantilizar su propio cuerpo eso lo dice en el ensayo sobre el gobierno civil a vender partes de su propio cuerpo alquilar sin embargo Rousseau ya que Bob hablaba de Marx Marx dice al Tusser que el primer Marx está enormemente influido por el pensamiento político de Rousseau por el joven Marx el joven Marx fue un gran lector de Rousseau sobre todo fue un gran lector del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y del contrato social bueno pues decía decía Rousseau que un individuo no puede decretar su propia esclavitud ni puede vender partes de su propio cuerpo ni puede mercantilizar partes de su propio cuerpo porque si lo hace pierde la propia condición de humanidad y a partir de esa teoría política vamos a comprender vamos a poder distinguir que una cosa es la voluntad y que otra cosa es la libertad y que con la voluntad se puede decir que sí porque si te ponen una pistola en la sien vas a decir que sí pero que eso no redunda en ampliar y en ensanchar la libertad por lo tanto desde una posición crítica no se puede entender la prostitución como un contrato libremente firmado entre dos partes que se inscriben en un sistema de dominio una parte que está en una posición de dominio y otra parte que está en una posición de subordinación y ahora ya para de verdad para terminar solamente yo me preguntaba cuando estaba trabajando sobre prostitución como podríamos entender la prostitución en el siglo XXI y yo creo que en el siglo XXI la prostitución debe ser definida en realidad como una expulsión y aquí sí que he tratado de aplicar el concepto de Saskia Sassen a la prostitución las mujeres el capitalismo neoliberal creo que sí yo estoy de acuerdo con Saskia Sassen que puede ser definido y debe ser definido como un conjunto de expulsiones de una grandísima parte de sectores sociales de la humanidad pero la prostitución es una expulsión muy especial las mujeres que están en prostitución son expulsadas de sus países son expulsadas de sus familias son expulsadas de sus entornos sociales son expulsadas de sus comunidades culturales son expulsadas hasta de sus propias expectativas de vida pero esta expulsión no es como otras esta expulsión tiene un destino y ese destino lo tienen en burdeles de las grandes ciudades del mundo de sus propias de las grandes ciudades no podemos entender no podemos aceptar esta expulsión como si fuese el resultado de un contrato libremente firmado por dos partes que están en una situación de explícita desigualdad muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos